Entonces, vamos a hablar de un tipo de pruebas específicas que son las pruebas de coeficiente intelectual. Las famosas pruebas o baterías de CI o de IQ. Entonces, recuerden que coeficiente intelectual también es un constructo, es una idea hipotética que se creó por allá finalizando el siglo XIX. Entonces, básicamente en Europa había un conjunto de personas que creían que había una habilidad general para resolver problemas y la denominaron coeficiente intelectual y que era posible medirla, principalmente con los trabajos de Alfred Binet, quien fue el que creó la primera prueba de coeficiente intelectual. Alfred Binet allá también trabajó como normalizando los valores de estas pruebas. Básicamente, pues se necesitaban, habían unos parámetros educativos y unas expectativas culturales, por ejemplo, que las personas pudieran realizar ciertas tareas lingüísticas, tareas de razonamiento espacial, tareas de razonamiento matemático, de razonamiento mecánico y con base en esas expectativas culturales, pues se comenzaron a medir a las personas. Se les ponían tareas similares de razonamiento matemático, lingüístico, en el médico, espiso espacial, mecánico, etcétera. Y de acuerdo a la puntuación de una población por medio y promedio en determinado rango de edad, se llevaba esto a un punto, a una media de 100. Y se observaba que las dispersiones eran más o menos de 15 puntos, lo que es la curva normal que vimos hace un rato. Bien. Por lo tanto, estas pruebas han ido evolucionando, han ido cambiando en la medida en que cambian los estándares culturales, ya que lo que tú deberías hacer, el tipo de problemas que deberíamos resolver depende muchísimo de la cultura, de la educación y de la tecnología disponible en cada época, en cada cohorte, en cada momento, en cada sociedad. Esto es un desafío enorme, porque muchas veces la mayoría de estas pruebas son creadas en culturas de tipo anglosajón, europeas, norteamericanas, y son los parámetros con los que los miden. ¿Sí? O sea, uno mira, si ustedes se señalan, de pronto lo hagan más adelante cuando vean métodos o instrumentos de medición de psicología, es bueno preguntarse por qué el WISE tiene las tareas que tiene. ¿Sí? ¿Por qué esa prueba tiene esas tareas y no otras? ¿Y qué tan ético es evaluar a un niño campesino de Colombia o campesino de África? ¿Sí? O de cualquiera área urbana de Hong Kong con ese tipo de pruebas. ¿Sí? Y ahí, pues, muchas veces es más una cuestión de convenciones que una cuestión de validez como tal. Las escalas que se suelen usar para evaluar nivel intelectual son las escalas del WESLER. Sí, son las más usadas, las más vendidas, y las más aceptadas en diferentes ámbitos forenses, educativos y neuropsicológicos, ¿sí? Psiquiátricos y demás. Otras escalas alternas. De las escalas del WESLER tenemos el WISE, que va en su cuarta versión, el WISC, el WISC, que sería el de niños, la prueba de WESLER para niños, y el WISC, que sería para preescolares. Alternativas al WISE tenemos la Stanford Binet, por ejemplo, la Kaufman y otras. Entonces, estas son como las más usadas. Esas que se hacen en internet, de averigüe su IQ, no tienen ningún sentido, no las hagan, eso es un juego, y muchas veces sí se expone a que roben su información, y esto pues no tiene ninguna validez, y tengan en cuenta que no hay un coeficiente intelectual dentro de su cuerpo que se ha medido. O sea, medir el coeficiente intelectual no es como medir la estatura, no es como medir el color de cabello, no es algo, o sea, uno no se identifica por el coeficiente intelectual, que es algo que le preocupa mucho a los estudiantes de psicología. ¿Cuál es el ICI? Quiere uno que le enseñen a medirlo para ponerse un cartón en dos lados y para competirlo, y uno no compite con el ICI. Por eso ya no se habla de superdotados ni nada por el estilo, ni excepcionales, sino simplemente un ICI por encima de dos desviaciones de una, desviación estándar 115 o de dos, 130, lo único que te garantiza es que te resolviste bien esas pruebas, no eres ni más ni menos que otras personas, ni más exitoso, ni menos exitoso. Y tampoco es cierto que los académicos tengamos un ICI más alto, ¿no? O sea, yo que soy medio ñoño no tengo un ICI de 140, bueno, nunca me medí el ICI de verdad. Ni Einstein tenía un ICI de 160, o sea, eso es estúpido, porque en el tiempo que este trabajó, pues todavía eran tanto de pañales esas pruebas y a Einstein nunca le hicieron en su vida una prueba de IQ. Entonces, esto es más cultura popular, ¿no? Como lo que ven en la serie de banqueóricos, por el estilo. Entonces, dejen de preocuparse tanto por el ICI y hagan una crítica más profunda. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos, de coeficiente intelectual? Les recuerdo, el coeficiente intelectual a media es entre 85 y 115 de 100, con desviaciones estandar de 85 a 115, eso es lo normal. Un ICI por debajo de 85 es un ICI que puede estar relacionado con un problema de discapacidad intelectual, ¿sí? Por lo general, se dice entre 70 y 85, que es la segunda desviación estandar, nos está hablando de una posible discapacidad intelectual limítrofe, ¿sí? Eso es un concepto raro, es un concepto que no muchas veces se presta para manos entendidas. Lo que es que es lo que nos indica si una persona puntúa entre 70 y 85, que tiene problemas, que tiene más problemas que la mayoría de las personas que han sido medidas con esa prueba, ¿sí? Y que ustedes deben detectar por qué está puntuando ahí. Si es falta de educación, falta de instrucción, algún tipo de problema del desarrollo, alguna dificultad de la comprensión de las pruebas, alguna dificultad socioemocional o algo por el estilo, que lleva a un puntaje tan bajo. Entonces, ahí ya hay que hacer análisis específicos por procesos, ¿sí? Un ICI por debajo de 70 sí, por lo general, está referido con una discapacidad intelectual con muchas posibles causas, ¿sí? Pero no se debe diagnosticar la discapacidad intelectual en términos de CI. Para diagnosticar una discapacidad intelectual tienes que tener en cuenta el funcionamiento en las tareas de la vida diaria, o sea, la observación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, estas tareas tienen puntajes de instrucción, o sea, si tú fallas tres veces, ya no se sigue la tarea. Entonces, dado eso, los puntajes muy bajos son personas que no logran resolver la mayoría de las tareas porque son terminadas rápidamente, ¿sí? Entonces, hay que hacer un análisis mucho más profundo con otro tipo de instrumentos que no sean de coeficiente intelectual. El puntaje por encima de 115 no indica nada más que es que a la persona se le facilita resolver ese tipo de tareas. Bien. Muchachos, ¿hasta ahí me han escuchado bien? Sí, profe. No puedo detener la grabación, así que yo. Ya. No puedo detener la grabación. No puedo detener la grabación. No puedo detener la grabación. Gracias.